Camina, camina Acordate moradito la cantidad que estuviste con un menino que quisiste hacer para andar Te fuiste de mañanita, te fuiste de mañanita Te fuiste de mañanita, te fuiste de mañanita De mi nota soy exceso, a mi nadie me corrige De mi nota soy exceso, a mi nadie me corrige Para cantar como denso, mañana sábado, día de abril Para tocar como denso, mañana sábado, día de abril Me llena yo, me llena yo, que se acabe la vaina Me llena yo, me llena yo, que se acabe la vaina Coradito el niño me lleva, que no me da la gana Coradito el niño me lleva, que no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? ¿Qué cultura va a tener si nacen los cabronales? ¿Qué cultura va a tener si nacen los cabronales? Coradito el niño me lleva, que no me da la gana Coradito el niño me lleva, que no me da la gana Coradito el niño me lleva, que no me da la gana Coradito el niño me lleva, que no me da la gana Coradito el niño me lleva, que no me da la gana Quiero yo, que se acabe la vaina, a ver Moralito a mí no me lleva, que no me da la gana Moralito a mí no me lleva, que no me da la gana Moralito, Moralito se reía, quédame, quédame mi palana Y cuando yo yo toca, le callo la cosa fría Y cuando yo yo toca, le callo la cosa fría Acabo en la compañía, pido de salio mar Acabo en la compañía, pido de salio mar Acabo en la compañía